Muy buenas, muy buenas tardes a todo el país, esta es una transmisión en vivo desde Palacio de Gobierno, luego de sostener una serie de reuniones con ministros de estado, vamos a escuchar las últimas disposiciones, parte del presidente de la república, en el marco de esta emergencia nacional. Señoras y señores, muy buenas tardes. A continuación, se da inicio a la conferencia de prensa del señor presidente de la república, Martín Vizcarra Cornejo. En esta oportunidad, acompañen al señor presidente de la república, el presidente del consejo de ministros, el ministro de defensa, la ministra de economía y finanzas, el ministro de salud, la ministra de producción, y el ministro de transportes y comunicaciones. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. hoy iniciamos una nueva semana, es lunes veinticinco de mayo, pero también iniciamos un nuevo periodo, en el combate a esta pandemia, en el combate de todos los peruanos al COVID diecinueve. ayer, domingo, terminó el plazo de un tramo de esta cuarentena de estado de emergencia, que es decretada por el gobierno, y hoy lunes iniciamos un periodo nuevo, un periodo que lo explicamos el día viernes, y que lo formalizamos el día sábado, a través de un decreto supremo publicado en el peruano. El sábado veintitrés de mayo salió este decreto supremo, donde establece todos los cambios y diferencias que hay en este nuevo periodo, que inicia hoy, veinticinco de mayo, y concluye a fines del mes de junio, el treinta. Y por eso es que nos tomamos un tiempo un poco extenso para explicarlo, y que no era una simple continuidad de los procesos de estado de emergencia con cuarentena, que hemos venido dando desde el quince de marzo. Esta es una etapa que ya incluye e incorpora algunos conceptos diferentes, porque ya se enmarca hacia donde queremos llegar, hacia la nueva convivencia. Y los conceptos, siendo simples de fondo, son un poco difíciles de explicar, porque es bien difícil cambiar costumbres de vida, es bien difícil cambiar hábitos, que los hemos tenido desde cuando nacimos, y que en nuestro hogar, en nuestro centro laboral, con nuestros amigos, siempre lo hemos llevado de una forma, estos hábitos, estas costumbres. Y cuando nos dicen que para poder enfrentar un virus que está haciendo daño a la población, que está perjudicando la salud, que está incluso llevando a la muerte a muchas personas, tenemos que cambiar algunos hábitos, algunas costumbres, es bien difícil. Y eso hay que explicarlo, y eso hay que respetarlo todos. Algunos lo aceptan y lo asimilan de manera rápida a otros, les cuesta cambiar el hábito. Y ahí estamos insistiendo e insistiendo desde el inicio de esta cuarentena a mediados del mes de marzo. Pero viendo que poco a poco la población toma conciencia, viendo que poco a poco todos nos estamos dando cuenta que esta lucha la vencemos si estamos unidos y si la enfrentamos todos juntos. Juntos somos muy fuertes, juntos somos realmente invencibles, pero separados, desarticulados, somos débiles. Eso nos hemos dado cuenta aquí en el Perú, como también nos hemos dado cuenta a nivel mundial. Veíamos la situación de algunos países que iba empeorando y nosotros decíamos, ¿por qué pasa eso allá? O ¿por qué pasa esto en otro continente? Y luego también pasa lo propio en nuestro continente, en países de la región, en nuestro país. Y entonces vemos, y así lo hemos establecido en las conversaciones que hemos tenido con líderes de los principales países del mundo. Tuvimos al inicio de esta pandemia una conversación con Pedro Sánchez, el jefe del gobierno de España, luego tuvimos una conversación con el presidente de Corea del Sur, luego con el presidente de China, el presidente de Estados Unidos, y el primer ministro de Japón. Y todos hemos llegado a la conclusión, disculpen, también tuvimos con el presidente de Israel una conversación telefónica, y todos dijimos de que tiene que ser un esfuerzo global, el mundo tiene que vencer este virus. Si un país individualmente cree que ya lo superó, mientras que el virus no sea combatido a nivel global, científicamente, pero colectivamente con un comportamiento adecuado como lo estamos poco a poco incorporando en nuestro país, no vamos a poderlo derrotar por completo. Y eso también nos ha enseñado la experiencia en estos meses aquí en el Perú. Comenzó en Lima, se fue a algunas regiones, llegó al Norte, llegó a la Amazonía, y en algunas regiones ha comenzado a afectar de manera mucho más grave que en otras. Somos un país unido y solidario, y hemos ido a atender esas regiones. Los ministros viajan permanentemente a todas y cada una de las regiones que están siendo afectadas. Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Anjas, Ica, Amazona, San Martín, Loreto, Ucayali, y las regiones del sur, que tienen menos grado de afectación, también han sido visitadas. El día de ayer ha estado el primer ministro, como ha estado antes en Iquitos, como ha estado antes en Pucalpa, como ha estado en Chiclayo, ayer ha estado también en Arequipa, coordinando con las autorías regionales, con los alcaldes, como juntos poder combatir de manera adecuada. Pero hemos visto, y uno va aprendiendo en el camino, porque este es un virus nuevo, esta es una enfermedad nueva, o sea, no es una enfermedad antigua donde existe procedimientos a aplicar, esta es una enfermedad nueva, y aquí, y en cualquier país del mundo, se está aprendiendo y corrigiendo en el camino, y hay que entender eso, no es improvisación, es al contrario, es pragmatismo de ver qué funciona y qué no funciona para inmediatamente, con mucha responsabilidad, tomar las mejores decisiones. Y aquí lo estamos haciendo en el Perú, con médicos muy capacitados, muy profesionales, que nos van dando cuál es el derrotero, qué debemos hacer inmediatamente a través de los procedimientos administrativos, implementando en el sector salud, como en todos los sectores. Y a eso es el concepto, de que después del COVID-19, el mundo no va a ser lo mismo, y tenemos que prepararnos para esta nueva convivencia. Y entonces cuando explicamos el día viernes, los alcances del decreto supremo, que recién lo habíamos aprobado en Consejo de Ministros, algunos conceptos no se entendían bien, incluso hubo comentarios en ese sentido, hay un poco de confusión, yo pido disculpas, si es que la explicación no fue del todo clara, siempre que nos comunicamos con ustedes, con la población, tratamos de hacerlo con dos conceptos. Uno, con la verdad. Las buenas, las regulares y las malas noticias siempre las vamos a decir, nada ocultamos, siempre hablando la verdad. Y dos, con simpleza, hablar con claridad, no usar tanto término rebuscado para hacer creer que dominamos mucho un tema. No, con temas, con términos simples. Pero hay veces, quizás como el día viernes, los conceptos nuevos que estamos incorporando, siendo simples, de fondo, pueden ser un poco difíciles de explicar, y si algunos no se entendieron, pido las disculpas, porque queremos nosotros llegar con una comunicación simple, directa, transparente a la población. Y entonces, nos ponemos todos, ministros y yo mismo, para nuevamente esforzarnos en explicar todos y cada uno de los lineamientos que tenemos que seguir de aquí en adelante. Y ahí explicamos, por eso es que no es una prórroga de la cuarentena de dos semanas, como eran las anteriores. Era con un horizonte más largo, porque queremos en esa proyección en el tiempo, comenzar a transitar a esta nueva convivencia, donde podamos, sin renunciar a los cuidados para evitar el contagio del virus, comenzar gradualmente a incorporar algunos sectores de la economía que requerimos que comiencen a funcionar. Pero también con los protocolos para que esta reactivación económica no genere nuevos focos de contagio. Nosotros hemos ido incrementando gradualmente y progresivamente el número de personas que se van contagiando. Según lo que está establecido, vamos también gradualmente y como se ha dicho, lentamente comenzar la disminución. Pero para ello tenemos que ser igual o más responsable que hemos sido en estos 70 días que estamos con este esfuerzo nacional. Hay que continuar con las tres medidas simples, pero realmente efectivas para evitar el contagio. El lavado permanente de manos con agua y con jabón, o con algún desinfectante, como puede ser el alcohol. El uso de mascarilla cuando salgamos de nuestro domicilio. Y tercero, el distanciamiento. Si estamos alejados y no estamos en contacto directo con las personas que podrían estar contaminadas con el virus, no hay forma que nos contagio. Entonces, eso tenemos que continuar. Pero respetando estas indicaciones, tenemos que ir incorporando algunas otras actividades como ya se han dicho y están claramente establecidas en este decreto supremo publicado el día sábado. Pequeños cambios respecto hasta el día de ayer. Es sobre el horario. La inmovilización social, o como comúnmente dice la gente, el toque de queda. Antes era a partir de las ocho de la noche. A partir del día de hoy es a las nueve de la noche, a las veintiún horas. Y siempre hasta las cuatro de la mañana. Entonces, la actividad va a ser desde las cuatro de la mañana hasta las nueve de la noche. En todo el Perú, menos en las regiones, que por su nivel alto de contagio actual, tienen una mayor restricción. Estamos hablando de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Loreto, Ucayali, Ica, y tres provincias costeras de Angas, Santa Casma y Guarmey, donde la inmovilización obligatoria comienza a las seis de la tarde y concluye a las cuatro de la mañana. Hasta el treinta de junio vamos a continuar manteniendo la inmovilización total los días domingo, ¿no? Eso sí continúa igual. Y en este periodo se van a reanudar algunas actividades, ¿no? Pero yo quiero mostrarle dos cuadros, un par de cuadros referidos, que ya los mostré uno a mercados, pero es necesario que quede grabado en cada uno de nosotros la importancia de tener el cuidado en donde son los focos de contagio. Y hemos dicho que son básicamente en tres instancias. Uno es cuando para hacer efectivo la transferencia, el pago de bonos, hemos visto aglomeración en los bancos. Y para eso hemos extendido el horario de atención de los bancos para que la misma gente tenga más horas para ir y entonces no tiene que concentrarse en pocas horas del día. Y eso está mejorando y está funcionando mejor. El otro tema son los mercados, ¿no? Y ahí quiero ver nuevamente para refrescar la memoria de lo importante que es el trabajo que estamos haciendo nosotros con los alcaldes en los mercados. Miren aquí hemos listado algunos mercados de Lima y de diversas regiones del país. Y hemos visto que hay una enorme diversidad de nivel de contagio en mercados. Tenemos desde el mercado modelo de frutas, donde tenemos un nivel de positividad del ochenta y seis por ciento. O sea, imagínense, de cien comerciantes del mercado de frutas, solamente catorce estaban sin COVID. Solo catorce y ochenta y seis de cada cien estaban contagiados. O sea, era un alto foco de contagio del COVID. Por eso se está interviniendo para corregirlo. No podemos funcionar como sociedad sin mercados. Decir, porque los mercados son foco de contagio, los cerramos. Es algo irreal. Tenemos que trabajar con los mercados abiertos, operativos, dando el servicio a la comunidad. Pero tenemos que hacer cambios en los mercados. Así no pueden continuar. Porque lo bueno también que hemos hecho en esta evaluación, así como hay mercados que tienen alto nivel de contagio, hay mercados que tienen nivel medio. Podemos ver el mercado de ATE, 30% de positividad. O el mercado de Puente Piedra, 39. O podemos ver el mercado 2 de mayo en Chimbote, 25% de positividad. Entonces, hay mercados que tienen más del 80%, mercados que están entre 30 al 50%. Pero adicionalmente, tenemos mercados que tienen 10, 12, 15% de positividad. Cantidades relativamente bajas. Incluso en Barranca, el mercado modelo, de 101 personas evaluadas, sólo una era positivo. Una era positivo. Y en el mercado modelo, en la región de Tacna, se evaluaron a 175 personas y ninguna era positiva. O sea, sí se puede mantener un control adecuado en los centros de abasto, en los mercados, para cuidar a los comerciantes y a la población. Entonces, hemos hecho en mercados, solamente en esta prueba, 5.065 personas evaluadas y de las cuales un poco más de la tercera parte, 36% son positivos. Entonces, dada esta realidad, estamos interviniendo gradualmente todos los mercados. Algunos de manera directa, con el Ministerio de Agricultura, con el apoyo del Ministerio de la Producción, siempre con el apoyo de la Fuerza Armada Policía. Pero es fundamental ahí, dos cosas, el apoyo del alcalde del distrito y el apoyo de los propios comerciantes. Si logramos el apoyo y el compromiso de los comerciantes, fácilmente, en dos, tres días, cambiamos el orden, cambiamos el sistema de limpieza sanitaria y podemos garantizar un mercado seguro para los clientes que van a abastecerse. Entonces, el esfuerzo y la iniciativa la hemos puesto nosotros. El éxito de esta iniciativa la vamos a lograr con el involucramiento de los alcaldes que están dispuestos, porque ellos mismos quieren también cuidar la salud de la población. Son los alcaldes los más interesados en cuidar la salud del ámbito de su distrito o provincia. Ellos se comprometen, y ahora también los propios comerciantes, porque como estas cifras se hacen de conocimiento público, en consecuencia, los mismos clientes no van a querer ir, van a tener temor de ir a un mercado que tenga alto índice de contagio. Entonces, el propio comerciante está colaborando para mejorar esta situación. Y finalmente, gana el comerciante, gana el cliente, gana el distrito y gana el Perú, en la medida que trabajemos bien este tema. Pero dijimos que otro punto neurálgico donde hay el contagio es en el transporte urbano de pasajeros. El transporte interprovincial todavía no está permitido. Aclaro, esta norma, este decreto supremo, hasta el 30 de junio no permite el transporte interprovincial. Pero sí hay transporte urbano para los ciudadanos que tienen permitido trasladarse dentro de la ciudad. Y tienen que usar, primero, los paraderos. Hoy, hemos hecho una evaluación en cuatro paraderos importantes aquí en la ciudad de Lima. Invito también a los alcaldes en todo el Perú que comiencen a hacer lo propio, para que vean los resultados que tenemos. Y miren, aquí tenemos esquemáticamente Lima y tenemos dos estaciones del Metropolitano y dos estaciones de la línea uno. Y ahí pueden ustedes apreciar claramente. Hoy hemos ido temprano en la mañana y ha estado presente el ministro de Salud, ha estado presente el ministro de Transportes y Comunicaciones, ha estado presente el ministro de Defensa, el ministro del Interior. Todos se han desplegado a las estaciones. Y hemos visto en la estación de El Naranjal en Los Olivos, en la estación de Metropolitano, hemos tomado 150 pruebas a los pasajeros, es decir, a los que iban a tomar su Metropolitano, 150 pruebas. Y de las 150, 23 pasajeros, 23 personas eran positivos. No sabían, eran asintomáticos, pero estaban yendo tranquilos ellos a tomar su Metropolitano. En el otro extremo del Metropolitano, en la estación Matelini, en Chorrillos, se ha tomado la prueba a 179 personas. 24 positivos. La prueba rápida, una gota de sangre, se hace la prueba, se espera los 15 minutos, y ahí sale claramente. Tenemos 24 personas, de las 179, en la estación Matelini, del Metropolitano, positivo. Entonces, estamos viendo en dos estaciones del Metropolitano, una al inicio y otra al final, como quiera versele. Una, 15% de las personas positivas, y la otra, 13%. Y también hemos visto en la línea 1, el tren eléctrico. Hemos visto dos estaciones que son emblemáticas, dos estaciones que son muy concurridas. En la estación Gamarra, aquí en la Victoria, se han evaluado a 150 personas. ¿Cuántas personas han dado positivo en Gamarra de las 150? 38, el 25%. No sabían, iban tranquilos a tomar la línea 1. Y luego hemos ido a San Juan del Urigancho, en la estación Caja de Agua. Hemos tomado a 151 ciudadanos la prueba para determinar si tienen o no el virus COVID-19. 66 han salido positivos. Si se dan cuenta, de las cuatro estaciones, es en San Juan del Urigancho, donde hay el mayor porcentaje positivos, 43.7%. ¿Qué nos indica esto? Que esos pasajeros, siendo positivos, se van a subir al tren eléctrico, se van a subir al metropolitano. Pero ahí, en esas mismas unidades de transporte, va a haber mucha gente que está sana, que está sin el virus. Y entonces, si no respetamos en el tránsito urbano, las medidas que hemos explicado desde el inicio de este proceso de distanciamiento social, si no explicamos y no respetamos de que todos deben, dentro de los buses, dentro del metropolitano, dentro de la línea 1, y dentro de todo sistema de transporte urbano, no respetamos el uso de la mascarilla, el distanciamiento, y luego la higiene, estas personas que se van a subir a los buses, a la línea 1, pueden generar el contagio correspondiente. Es sumamente importante tomar en conciencia ello. Mañana, saben los ministros, que tenemos ya como objetivo, otras estaciones. Ya no solamente estas líneas que son troncales y que son ejes, el metropolitano y la línea 1, sino también las líneas alimentadoras del sistema también van a ser evaluadas. Entonces, si yo como ciudadano sé de esto, ¿qué tengo que hacer? Cuidarme mejor. Lo único que tengo que hacer es cuidarme mejor, y eso es lo que pretendemos. Nosotros damos los parámetros, nosotros damos a usted, señora, señor, joven, niño, la información. Pero ¿quién se tiene que cuidar? Uno mismo se tiene que cuidar. Nosotros damos los parámetros, damos los lineamientos, damos todo el esfuerzo, pero para que sea exitoso tenemos que cada uno cuidarse y respetar lo que hemos establecido desde el inicio. Manifestarles también que uno de los temas nuevos a partir del día de hoy es que, como hemos dicho, la cuarentena continúa. En consecuencia, las personas que no tienen ninguna autorización laboral establecida en los términos que hemos determinado, tienen que mantenerse en sus hogares, todas las personas. Si tienen que salir a adquirir productos en un mercado, en un centro de, en un supermercado, en una tienda, en una farmacia, o hacer un trámite en un banco, tiene que salir uno, nada más por familia. No ir en grupitos, no ir en mancha, no, uno tiene que salir. Pero hay veces yo tengo que ir a comprar a la farmacia, pero la farmacia no queda a una, dos cuadras de mi domicilio, o tengo que ir a comprar al centro de agastos, y queda quizás a una distancia considerable, y luego tengo que venir cargando peso. Entonces estamos permitiendo a partir del día de hoy, que pueda salirse con su vehículo, el vehículo particular, pero sólo desplazamiento dentro del distrito, es decir, dando facilidad para que puedas ir a comprar, la persona que antes iba caminando, hacer la compra de la medicina, o del mercado, ahora puede hacerlo en su vehículo particular, lo que estaba prohibido hasta el día de ayer. Y lo puede hacer, pero respetando. O sea, no nos aprovechemos de la norma para sacarle la vuelta. Ah, bueno, como ahora está permitido el auto, me voy a dar una vueltita por la playa. No, por favor, estamos dando una facilidad para que pueda ser más rápida tu compra, más segura tu compra, pero no es una facilidad para que le saque la vuelta y te vas de visita a un familiar, te vas a pasear por el mar, o quieres darte una vuelta para ver cómo está la ciudad. Por favor. Responsabilidad. Y de eso se trata, de que todos sumemos en este esfuerzo común que tenemos para vencer el COVID-19. Para eso es la facilidad, para que dentro del distrito, no puede decir, ya, salgo a comprar. Pero me han dicho que de acá a cuatro distritos, las cosas son un poquito más baratas, y me voy atravesando toda la ciudad. Por favor, estamos en una situación excepcional, estamos por eso, en estas circunstancias, dando facilidad para que puedas salir con tu vehículo al mercado, a la farmacia, o al banco, solo dentro del distrito, en tu auto particular. Eso es sumamente importante. Hemos dicho también que en este proceso, la respuesta que tenemos que dar como estado, tiene que mejorar, ¿no? Y tenemos que aumentar nuestra respuesta hospitalaria. Aquí tenemos el estado situacional al día de hoy. Todos los días, seis de la mañana, el ministro de salud, me hace el reporte, con corte a las doce de la noche, de la situación de los hospitales de Lima, y de todo el Perú. Y ahí es lo que me manifiesta. Actualmente, tenemos en todo el país, diez mil novecientas sesenta y cinco camas hospitalarias. Ahí está, son las diez mil seiscientos noventa, novecientos sesenta y cinco camas hospitalarias. Comenzamos al inicio con solo dos mil, y hemos aumentado a casi once mil camas hospitalarias. ¿Cuántas están ocupadas actualmente? Ocho mil noventa y siete. Es decir, de las diez mil novecientas sesenta y cinco, tenemos actualmente disponible poco más de dos mil ochocientas camas en los hospitales de Lima y de las regiones del Perú. O sea, tenemos una holgura todavía del veinticinco por ciento. Y en camas UCI, que es el cuadro, o el reporte de la derecha, tenemos a la fecha mil setenta y ocho camas UCI a nivel nacional. Pero ya están utilizadas novecientas nueve hasta el corte, el día de ayer. Lo que quiere decir que de las mil setenta y ocho camas UCI, tenemos solo ciento sesenta y nueve disponibles, que es más o menos el quince por ciento. Entonces, no podemos quedarnos en esta situación. Nosotros nos hemos puesto una meta hasta fines de junio. A fines de junio tenemos que prácticamente duplicar nuestra capacidad de respuesta. De diez mil camas, tenemos que pasar a veinte mil camas hospitalarias. Y de mil camas UCI, tenemos que pasar a fines de junio a dos mil camas UCI. Con esa cantidad de camas, podemos atender la demanda de la población. Esa es la proyección que ha hecho el equipo profesional del Ministerio de Salud, y si estamos preparados con esa respuesta, podemos atender la demanda de la población. Pero hemos hecho que en las próximas dos semanas, tenemos que aumentar cuatro mil ochocientos ochenta y seis camas, ya las tenemos ubicadas. Están en Piura, en Lambayeque, en Pucalpa, en Iquitos, en Arequipa, y en diversas regiones. Ya hemos, las primeras cuatro mil ochocientos ochenta y seis, ya están ubicadas y están en proceso de construcción. Y tenemos que rápidamente, a pesar que nuestra meta es llegar a dos mil camas UCI, tenemos que en las próximas dos semanas implementar doscientas treinta y dos camas UCI. Entonces, la meta a fines de el mes de junio es diez mil camas hospitalarias y dos mil camas UCI, pero a fines de la primera semana de junio debemos tener quince mil ochocientos cincuenta y un camas de hospitalización y mil trescientos diez camas UCI. Estamos trabajando intensamente y coordinando también con los gobiernos regionales, porque ellos también están haciendo su parte. Estos son el número de camas con inversión directa del gobierno nacional a través de un decreto de urgencia que asignó cuatrocientos millones de soles para llegar a esa meta. Los gobiernos regionales con su presupuesto están haciendo lo propio y por eso es que vamos a llegar a la meta que hemos hablado. Pero lo más importante es que no todos los pacientes llegan al hospital y el cambio más de fondo que estamos haciendo en este momento es que a las personas que se identifican como positivas y que tienen síntomas pero están en su domicilio, los tenemos monitoreados y a partir de la próxima semana en función de la nueva estrategia que estamos implementando con el Ministerio de Salud es poder llegar a su domicilio y darles también en su domicilio el tratamiento correspondiente. Entonces tenemos un equipo de respuesta rápida. ayer los visité, estuve en el Estadio Nacional donde es su centro de operaciones aquí, cerca Palacio Gobierno, el Estadio Nacional y de ahí hay doscientos cincuenta grupos de respuesta rápida, de mil que hay a nivel nacional. Son los que reciben a llamada cuando alguna persona siente los síntomas en su domicilio, se siente un poco mal y llama al ciento trece y entonces se lo programa para que vaya un equipo de respuesta rápida. Primero eran veinte equipos de respuesta rápida, después subimos a cincuenta, ahora ya tenemos doscientas cincuenta y mil a nivel nacional. La idea es que tenemos que duplicar a dos mil primero y la meta ambiciosa del Ministerio de Salud es llegar a cinco mil, pero necesitamos el equipo completo, donde vayamos hasta el domicilio. Se toma la prueba rápida, incluso muchas veces no es necesario la prueba, porque por los síntomas es evidente que esta persona tiene el virus, porque tiene todas las condiciones que están establecidas como tal, y entonces por eso se está incorporando también a ese equipo de respuesta rápida, no solamente que actualmente hay, en su mayoría son enfermeras con técnicos los que van a tomar la prueba, sino también que se involucre, se incluya también un médico para hacer el caso que encontremos personas que sean positivas, inmediatamente el médico prescribe un tratamiento y van con el tratamiento y se les deje el tratamiento para que en ese momento comiencen a ser tratados y para que la cura sea rápida y no esperar que agrave el paciente y vaya al hospital a las camas que estamos incrementando. Estamos incrementando porque debemos tener una mayor capacidad de respuesta, pero no es necesario en muchos casos esperar que el paciente agrave, entonces estamos poniendo un énfasis muy grande en aumentar, fortalecer el equipo de respuesta rápida para ir a domicilio y ahí comenzar con el tratamiento. Si logramos ello, tenemos la seguridad que en una etapa temprana de la enfermedad se pueden atender la mayor cantidad de casos. Entonces, para eso, también la semana pasada, a través de un decreto de urgencia, se han destinado más de dos cientos millones de soles para que el Ministerio de Salud pueda adquirir medicinas para atender hasta dos cientos mil pacientes. Ahora tenemos siete mil, pero estamos viendo una proyección para no tener ningún riesgo. Y entonces, estamos haciendo una adquisición que es bastante holgada para que los pacientes puedan ser atendidos en los hospitales de Lima y de todas las regiones, pero que también a través de este esfuerzo podamos ir directamente. Esto se complementa con la primera, la atención primaria, que es fundamental, ¿no? Al inicio de esta enfermedad, el concepto era que COVID se atendía solo en los hospitales, ¿no? Y ahora, obviamente, tenemos que usar todo el esfuerzo del Estado, y entonces tenemos que atender en los centros de salud. Había un problema, porque no tenían los implementos de seguridad en los centros de salud para poder atender a los pacientes. Con las adquisiciones que se ha hecho del equipo de protección personal, que se están distribuyendo, entonces ya los centros de salud están preparados, se les está también trasladando las medicinas para que puedan también ver, atender a los pacientes y dar el tratamiento en esta atención primaria que es tan importante en todo el sistema de salud, ¿no? Esos son los temas relevantes que hemos querido resaltar en esta ampliación de plazo, pero con este concepto nuevo de hacia una nueva convivencia. El sector público hemos determinado que puede incrementar su porcentaje de trabajadores, el sector público puede incrementar, pero priorizando el trabajo remoto, el teletrabajo. Entonces, requerimos que gradualmente también, así como se reactiva la economía con algunas actividades que ya se están autorizando, también el propio sector público tiene importantes proyectos en beneficio de la población que han estado paralizados. Esos proyectos también tienen que nuevamente, con las seguridades del caso, gradualmente retomarse. Y para eso tienen que incrementar el personal, pero sin generar ningún riesgo. El Ministerio de Transportes va a coordinar en Lima, como en las diferentes ciudades del Perú, para cuando se vaya incrementando poco a poco la fuerza laboral, la cantidad de trabajadores, se hagan en horarios diferenciados. No todos pueden entrar a las 8 de la mañana al trabajo. Si ponemos que esa es la hora de ingreso, entonces vamos a tener aglomeraciones en los paraderos, que es donde hemos visto que hay personas con COVID para contagiar. Tenemos entonces, en el sector público, como en el sector privado, hacer horarios diferenciados de ingreso, los que tengan que ir, los que no puedan hacer trabajo remoto. Entonces, unos ingresan 7 de la mañana, otros ingresan 9 de la mañana, otros ingresan 11 de la mañana, y la salida es así, secuencial. Entonces, no hay aglomeraciones temprano en los paraderos. Es fundamental. Tenemos que adecuarnos todos a estas nuevas formas, a estas nuevas costumbres, para poder combatir el COVID-19. Por último, para todo esto, tiene que haber protocolos. Y también hay observación y hay queja de que a veces los protocolos son muy engorrosos. Quizás al inicio así sea. Los protocolos con el equipo profesional de los ministerios están en constante evaluación para agilizarlos y para simplificarlos. Hay veces preferimos excedernos un poco para controlar el contagio y después cambiarlos haciéndolos mucho más fáciles de cumplir. Lo estamos haciendo. Somos conscientes. Somos conscientes de ello y por eso el equipo del sector producción, el equipo del sector economía, con el propio equipo del Ministerio de Salud, está revisando los protocolos para simplificarlos y hacerlos fáciles de cumplir de la población. Porque finalmente, no es que un protocolo engorroso va a lograr combatir el COVID. La única forma de un combate efectivo al COVID es nuestro comportamiento responsable. Y eso es lo que estamos aprendiendo todos los peruanos y eso es lo que estamos seguros que va a ser el principal argumento de la derrota que vamos a dar a este virus. Estoy hoy más seguro que nunca. El virus no nos va a ganar. El pueblo, la gente, con su responsabilidad, con su compromiso, va a derrotar al virus. Y con estas medidas, juntos, lo vamos a hacer en los tiempos que nos hemos establecido. Yo dejo a los medios de comunicación que hoy van a participar en base al sorteo que se hace previa a la conferencia para que puedan intervenir con las consultas correspondientes. Presidente, ministros, primera pregunta, revista IDL. El gobierno está centrando sus esfuerzos en los mercados, ya que se los ha identificado como un foco infeccioso. Vemos que los comerciantes están siendo testeados con pruebas rápidas y se está tomando como complementar, como completamente fiables los resultados de estas, al punto que en algunos casos a los comerciantes que han salido como negativos al COVID se los ha llegado a movilizar a otros mercados para que sigan ejerciendo sus labores, tal como pasó con el mercado modelo de Lambayeque. Sin embargo, sabemos que estas pruebas tienen un alto nivel de margen de error y deben ser tomadas siguiendo un protocolo muy cuidadoso, al punto que el INS creó un protocolo para su aplicación en pacientes sospechosos que pasa por tomar una segunda prueba después del laxo de una semana, ya que se podría tratar de un falso positivo. ¿Por qué las pruebas rápidas están siendo la herramienta central para la detección del COVID-19 en los mercados? Bien, mire, la pregunta es amplia, yo quisiera que lo pueda responder el ministro de salud en lo que le corresponde y también complementa el ministro de defensa, por favor, en ambos temas, cuál es la estrategia del control en mercados, el uso de la prueba rápida y cómo se articulan entre los dientes dos sectores, por favor. Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes. Hemos explicado en varias oportunidades que la prueba más confiable para un diagnóstico individual es la prueba molecular. Para hacer la prueba molecular se requiere una capacidad instalada de tecnología en todo el país para procesar la prueba, además de los insumos requeridos para realizar la misma. Hemos explicado que los insumos se encuentran muy escasos en el internacionalmente. Dependemos de tecnologías que se producen ya sea en el Asia, en Europa, y en Estados Unidos. Además, la tecnología que se usa para procesar las pruebas se encontraba concentrada única y exclusivamente en el Instituto Nacional de Salud y durante estos sesenta días aproximadamente hemos crecido a una capacidad institucional de doce laboratorios regionales, incluido el de Arequipa que ha iniciado sus operaciones el día de ayer. Ante la limitación de la tecnología en su momento y del mercado para procesar los kits, es que decidimos incorporar una segunda herramienta que son las pruebas serológicas, que no solamente son más baratas, sino que son mucho más versátiles en estudios de campo epidemiológico. Nosotros estamos usando esta prueba serológica para hacer tamizados, tamizajes poblacionales, no solamente en mercados, sino en penales, en población general, incluso estamos basándonos como primera prueba para nuestros estudios clínicos, que luego son seguidos por estudios moleculares que son reservados exclusivamente para pruebas, para momentos en que hay sospecha diagnóstica y duda diagnóstica para iniciar o continuar los tratamientos. Paralelamente, el Instituto Nacional de Salud se encuentra desarrollando una prueba molecular nacional, que esperamos está este lista dentro de dos o tres semanas, independizándonos tecnológicamente de los mercados globales. Si logramos desarrollar esta prueba molecular y que sea confiable para realizar tanto el diagnóstico individual como el diagnóstico poblacional, nosotros giraremos nuestra estrategia para ampliar la prueba molecular y que sea esta de acceso a mayor cantidad de personas. Empezamos con una capacidad instalada de quinientas pruebas moleculares y hoy día tenemos una capacidad instalada de alrededor de tres mil a tres mil quinientas pruebas moleculares en todo el país. inclusive si nosotros quisiéramos hacer como queremos hacer doce mil pruebas diarias en todo el país de manera tal que podamos seguir con precisión donde está el virus, tanto en poblaciones como en individuos, no tenemos toda la capacidad instalada en términos laboratoriales para soportar una movilización de esas dimensiones. La prueba serológica, siendo complementaria, sigue siendo útil para los tamizajes poblacionales, como es el caso de los mercados. Sí, por favor. Ministro de Defensa, complementa con la parte operativa de estos tamizajes que aporta también la policía y las Fuerzas Armadas, como también luego el seguimiento a través de Te Cuido Perú, que está a cargo del sector defensa. Gracias, señor presidente. Compatriotas, buenas tardes. En esta nueva etapa de la nueva convivencia, básicamente, para tener claro el término, es que antes de la pandemia, nosotros teníamos nuestras relaciones sociales, comerciales, económicas, culturales, de una manera, y en esta nueva convivencia, lo que rige el principio es el cuidado a no ser contagiado. El principio de tener el cuidado a no ser contagiado. Ese es el principio que rige esta nueva convivencia. Y detrás de la pregunta que nos acaban de hacer, hay una preocupación. Entiendo que después de haber hecho las pruebas y haber detectado a las personas positivas, que con el programa Te Cuido Perú, se procede a hacer el aislamiento o en su casa o en la vía panamericana, y se le hace un seguimiento clínico y psicológico, y se le apoya con víveres para inmovilizar, no solamente a la persona positiva, sino a toda su familia. La preocupación es, ¿qué pasa si ha dado un falso negativo? Y esa persona que se le tomó la prueba, sale negativo, y si bien es cierto, estamos tamizando a todos los trabajadores, no solamente a los que expenden los alimentos o las frutas, sino también a los estibadores. ¿Qué pasa si esa persona que ha salido negativa, aún no ha sido detectado como positiva por la prueba? Este tamizaje es complementado con otras acciones. Una vez que se determina que el nivel de infección es alto en el mercado, el mercado procede a cerrarse. Y durante esa temporada que está cerrado, el Ministerio de Producción, el Ministerio de Agricultura, en coordinación con el alcalde, y en coordinación con los dirigentes y trabajadores del mercado, implementan una serie de protocolos de salud y de cuidado para evitar los contagios, de señalización, de colocar micas para distanciar los alimentos o las frutas de las personas que van a adquirir, etc. Y hay unos protocolos establecidos. De tal manera, de que si hay la preocupación que alguna persona, que pudiendo ser positiva, haya salido negativa, aún cuando está trabajando, tenemos la distancia social, tenemos los protocolos que permiten tener el cuidado a la persona que está ingresando al mercado. También se ha acordado con los dirigentes que no es solamente una prueba la que se le va a tomar a los trabajadores. Después de los 15 días, nuevamente, los trabajadores con su propio pecunio, y se ha acordado con los dirigentes, se van a tomar una nueva prueba para constantemente estar verificando de que la mayor cantidad de gente, el gran porcentaje de gente que está expendiendo alimentos o frutas, esté libre del virus y no esté contagiando al resto de la población. Muchas gracias, ministro. Por favor, la siguiente pregunta. La segunda pregunta es de la Agencia Internacional de Noticias Reuters. Presidente Vizcarra, ¿cuál es su autocrítica cuando se tiene alrededor de 120 mil contagios con una extensa cuarentena, continuas aglomeraciones en los mercados, largas filas en los bancos y mucha gente en las calles que no respeta el aislamiento? ¿En qué se habría fallado? ¿Cuál sería lo bueno y lo malo respecto a las medidas del gobierno y el comportamiento de los peruanos? Y una precisión, presidente, el 13 de mayo usted dijo que Perú había llegado al tope y que se iba a comenzar un lento descenso de los contagios. ¿Está lejos, cerca, esa meseta que todos esperan? Yo quisiera que el ministro de Salud nos pueda comentar un poco en función del equipo de prospectiva. Recuerden que hay un equipo de profesionales que asiste al Ministerio de Salud en esta evaluación de la tendencia que tiene la enfermedad aquí en el Perú y que cruza información no solamente con este equipo, sino también con estudios independientes de profesionales que evalúan el mismo tema. Entonces, ¿cómo va y qué nos puede decir respecto a lo que manifiesta el equipo de profesionales de prospectiva respecto a la meseta alcanzada por el COVID-19 aquí en nuestro país, ministro? Bueno, nuestra estrategia en el Ministerio de Salud se llama La Salud Nos Une. Detrás de esta estrategia aglomeramos no solamente a las instituciones que hacemos salud, sino a un conjunto que supera el 100 personas, 100 profesionales de las distintas áreas y disciplinas de las ciencias que han sido convocadas para el Ministerio de Salud en distintos grupos de trabajo. medicamentos, ética, prospectiva, estudios de bioseguridad, entre otros. Estamos por formar dos grupos adicionales, como es la atención primaria de la salud y además tenemos un grupo de trabajo en salud y trabajo, justamente. El equipo de prospectiva fue convocado para apoyar los esfuerzos nacionales, institucionales del Centro de Control de Enfermedades del Ministerio de Salud, el CDC, que es el encargado de recabar toda la información epidemiológica para ayudarlo a realizar los análisis complejos que requieren estos datos. El equipo de prospectiva son un grupo de profesionales independientes de varias universidades. Está el doctor Willy Lescano, el doctor César Cárcamo, el doctor José Magallanes, Farid Matuk, entre otros. Es un grupo de 10 personas que trabajan constantemente con los datos para analizarlos y presentarlos junto con el Centro de Control de Enfermedades al Consejo de Ministros y al señor presidente. Posteriormente a eso, el grupo de prospectiva también pidió autorización al Ministerio de Salud para compartir los datos que se producen a nivel nacional con otras instituciones internacionales que hacen métricas en salud. Y finalmente, el último paso que hemos dado, hemos abierto los datos para el análisis de todos y todas las instituciones y todos los profesionales del mundo que quieran analizar los datos que nosotros proponemos o ponemos a su disposición. Con estos datos y utilizando determinadas metodologías, tanto el Ministerio de Salud, el Centro de Control de Enfermedades, como el grupo de prospectiva, investigadores independientes e instituciones han llegado básicamente a la misma conclusión. Que el Perú ha llegado a una meseta y que ésta progresivamente va bajando. Estos estudios no solamente son de carácter nacional, sino de carácter subnacional. ¿Cómo se mide que hayamos llegado a esta meseta? Cuando nosotros alcanzamos una reproducción de la epidemia de uno o menos uno. Es decir, cada persona infectada contagia a uno o menos de uno y lo que nosotros esperamos es llegar obviamente a cero, a cero contagios. Nosotros hemos reducido sustantivamente el nivel de contagio en la población y eso es lo que arrojan nuestros datos, como ha sido informado por el Ministerio de Salud, comprobado por los investigadores independientes que trabajan en el Centro de Prospectiva y con instituciones hermanas que trabajan con nuestros datos e investigadores independientes. Seguramente habrá otros modelos que arrojarán algunas conclusiones ciertamente diferentes, pero invitamos a todos aquellos que trabajan con nuestros datos a incorporarse al trabajo de prospectiva del Ministerio de Salud. Todos los días trabajamos, todos los días se manejan los datos, se discuten, no siempre hay consenso. Lo bueno es que hay discrepancia y podemos procesar estas discrepancias para el bien del país. Este grupo de prospectiva, además con otro grupo de trabajo, sugieren políticas, sugieren intervenciones las cuales son discutidas en el Consejo de Ministros y con el Presidente de la República. Gracias, Ministro. Yo solamente tendría que agregar que obviamente una situación tan compleja como la que estamos viviendo aquí en Perú y el mundo, requiere del concurso de muchos profesionales, de muchos científicos, que algunos como parte del sistema trabajan y dan su información, y otros sin ser parte del sistema del gobierno, del Estado, se suman como investigadores independientes dando también sus criterios. Los que evalúan la situación en Perú coinciden en que, primero, que ha sido oportuno que el Perú haya declarado el estado de emergencia y la cuarentena a mediados de marzo. Si eso no hubiera ocurrido, los casos que hoy estaríamos contando de hospitalizados y muertos serían muchísimo más, ¿no? O sea, fue oportuno. Segundo, que el proceso de incremento gradual de casos positivos en el país, más o menos ha llegado entre la primera, segunda semana del mes de mayo a su parte más alta. Pero lo que también coinciden los estudiosos, los expertos en el tema, que es una figura especial la figura geométrica que tiene el Perú, que no va a ser una subida y una bajada, sino que es una subida, y como lo ha dicho el ministro, en base a la explicación que hacen los profesionales a él, y que también me la hacen a mí en las reuniones, es que se llega a una meseta. Y estamos en una meseta donde no suben más los casos, pero todavía no disminuyen como quisiéramos. Entonces, ha subido, subido, subido el incremento, ¿no? Y luego, ahora, se mantiene más o menos estable. Se mantiene más o menos estable en cantidad de personas que se infectan, que eso es lo que se dijo cuando el R es más o menos como uno, que eso es lo que han explicado. Obviamente, la gente que ha estudiado y es experta en el tema, dice, el R en el Perú está alrededor de uno. Algunas regiones puede estar un poquito más, algunas regiones un poquito menos. Y este es uno de los, quizás, mayores retos que tenemos aquí en el Perú. El Perú es muy heterogéneo. Miren las características de la selva y comparámoslos con las características de la costa norte. Completamente diferentes. Tranquilamente, pueden ser como dos países diferentes en cuanto a las características más climáticas en cada una de esas regiones. Y si la comparamos con las características de la Sierra Sur del Perú, otra realidad. O sea, tú tienes la Amazonía, la costa norte, la Sierra Sur y Lima, que por su cantidad y su complejidad. Es un caso especial. Todo eso tenemos que trabajarlo de manera integral. Y entonces, ha habido un incremento gradual que ha llegado a un máximo y que ahí está en una meseta irregular. O sea, no es una meseta plana. O sea, no es como esta mesa de horizontal. Es una meseta. Y que indica que la tendencia es que va a ser una disminución gradual, progresiva, pero lenta. Y es ahí donde tenemos que todos colaborar en que esa disminución, precisamente, mejorando nuestro comportamiento individual y colectivo, logre que ese descenso de la meseta sea con la velocidad que todos esperamos. Y eso depende de todos. Estamos reiterando nuestro compromiso como gobierno de seguir trabajando. Y lo vamos a seguir haciendo. Con errores, con aciertos, pero vamos a seguir con todo el esfuerzo trabajando. Y cuando se demuestra que ha habido alguna deficiencia, inmediatamente la corregimos. Porque, como hemos dicho, esto es un proceso nuevo en el Perú y en el mundo, pero tenemos la firme voluntad de combatirlo. Otro tema que es necesario también decir. En el Perú hemos hecho, hasta hoy, 840 mil pruebas, entre moleculares y rápidas. Y como lo hemos dicho, tenemos muchísimas más pruebas que algunos países vecinos de la región. Porque hemos incrementado también las pruebas rápidas. ¿Y qué pasaría si nosotros no hubiéramos hecho pruebas rápidas y nos hubiéramos quedado solamente con las pruebas moleculares? Miren, ¿sabe cuántas pruebas moleculares hemos hecho en el Perú? 124 mil 891. Y hemos hecho 716 mil pruebas rápidas. Si solamente hubiéramos hecho las 124 mil, estaríamos en la trayectoria inicial y solamente por las pruebas rápidas tendríamos 33 mil casos positivos. Pero eso sería una tranquilidad errónea, porque necesitamos más pruebas. Y entonces por eso es que usamos la prueba rápida, porque a través de las pruebas rápidas hemos determinado 90 mil casos positivos. Entonces, una interrogante que nos hacemos, y que les invito a que se haga. Hasta la fecha en el Perú están determinados, hasta el día de hoy, como positivos 123 mil 979. ¿Esos son todos los positivos en el Perú? ¿O hay más que todavía no han sido evaluados? Yo veía un estudio que hizo España recientemente. Todos hemos seguido por los medios de comunicación la situación difícil por la que estuvo España hace algunas semanas. Semanas muy difíciles y que nos daban día a día la situación de España. España, según la información, tiene alrededor de 300 mil, 400 mil casos positivos. Pero han hecho en España un estudio que se llama de prevalencia. En España han hecho un estudio de prevalencia. Es decir, a través de métodos científicos para determinar cuántos en España tienen el COVID. Y han determinado que es más o menos el 5% de la población. ¿Qué quiere decir eso? Que más o menos 2 millones 400 mil españoles tienen el COVID-19. ¿Cuántos de ellos han sido identificados en las pruebas que han hecho en España, moleculares y rápidas? Un poco más del 10%, el 10, el 15%. O sea, es decir, hay un 85% de españoles que son positivos en función de un informe que ha hecho el propio España, que lo tienen el virus, pero no han sido identificados como positivos. En cualquier parte del mundo ocurre lo mismo. En el Perú estamos también haciendo actualmente, gracias a los profesionales del Ministerio de Salud, una prueba de prevalencia para determinar aproximadamente cuántos peruanos tienen COVID en su organismo. Entonces, el hacer mayor cantidad de pruebas nos permite tener una mejor herramienta para atenderlo. Pero tener mayor cantidad de pruebas no significa de que el esfuerzo no haya tenido los resultados que estábamos buscando. Desde un inicio, el esfuerzo del Perú en su conjunto como población y como Estado era disminuir el nivel de crecimiento y eso lo hemos logrado. Ahora, en función de los expertos de perspectiva y análisis de técnicos privados, determina que estamos en la meseta. Eso es. Ahora, ¿cuál debe ser el esfuerzo de todos los peruanos? Ya se contuvo el crecimiento incesante. Ahora está en equilibrio los que aumentan con los que ya van curándose. Está en la meseta. Ahora el esfuerzo de todos, y para eso están las medidas, y para eso estamos conversando con ustedes de manera conjunta, es lograr la disminución, es decir, transitar esa curva de descenso de esta meseta que nos encontramos. Y vamos a hacerlo con el mismo ímpetu y con el mismo esfuerzo que hemos trabajado desde el primer día para encarar esta enfermedad. La tercera pregunta es de Radio Nacional. Algunas empresas mineras han puesto a disposición del Ministerio de Salud sus plantas de generación de oxígeno. ¿Se considera también usar del complejo metalúrgico de la Oroya? Toda vez que ésta podría producir 24 toneladas diarias de oxígeno líquido. Se ha señalado que esta información fue remitida al Ministerio de Energía y Minas y que estaba en evaluación. ¿Cuál es el resultado? Sobre el bono universal, para incluir a otras familias que no salieron beneficiadas en la primera lista, ¿con cuánto presupuesto se cuenta? A ver, sobre el oxígeno, que es un tema sumamente importante para combatir a los pacientes, para atender la enfermedad de los pacientes que son afectados por el COVID. Hemos hecho esfuerzos primero en Iquitos y ahora en las diferentes regiones del país. Por favor, Ministro de Salud, si nos puede ampliar la respuesta. Ciertamente, señor presidente. Previo a eso, al haber mencionado algunos nombres, olvidé otros, por supuesto, y no quisiera dejar de mencionar que además de... Bueno, el listado completo del equipo de perspectiva son los doctores Andrés Lescano, Antonio Quispe, el doctor Cárcamo, César Monaico, Farid Matú, José Magallanes, Gladys Ramírez, Larisa Otero, Luis Cordero, Marlene Tazaico, Moisés Rosas y Yamilet Serrano. Disculpen que no haya mencionado algunos de ellos en mi intervención anterior. En relación con las plantas de oxígeno, con el esfuerzo por dotar de oxígeno a todo el país, nos enfrentamos frente a distintos retos. Conseguir plantas, conseguir balones, instalar redes de distribución de oxígeno dentro de los hospitales, inclusive dotar de procesadoras de oxígeno personal para aquellas comunidades que son remotas y en donde no puede instalarse grandes complejos como para los hospitales. En relación con la... Nosotros hemos movilizado donaciones importantes del sector privado hacia Loreto y lo vamos a hacer ahora hacia Piura y seguramente lo vamos a seguir haciendo con relación a las otras... a los otros puntos que requiere el país. En relación con la planta que se ha señalado específicamente, aparentemente, como es una planta de oxígeno industrial y no de oxígeno medicinal, su reconversión todavía, según la primera evaluación que se ha hecho, va a ser extraordinariamente costosa y demoraría para los requerimientos urgentes que tenemos. Se va a hacer una segunda evaluación para ver si coincide con la que se ha hecho inicialmente, señor presidente, pero ciertamente si hay otras unidades industriales en el país que puedan donar a sus equipos de producción de oxígeno y estas puedan ser reconvertidas, ciertamente estamos dándole la bienvenida para el esfuerzo nacional. Sobre el tema del bono a los hogares que requieren este apoyo económico, ¿cuál es el avance y las metas para cumplirlo? Ministra de Economía, por favor. Gracias, presidente. Nosotros al día de hoy ya se ha pagado el bono a 3.4 millones de hogares. Sobre la pregunta específica, como gobierno se tomó la decisión que este sea un bono universal. Se ha hecho una primera previsión en el registro de RENEC para 700.000 hogares, pero entendemos perfectamente que la situación de los hogares está cambiando y bajo la lógica de un bono universal que excluye a las personas que no están en planilla, nosotros vamos a destinar los recursos adicionales que sean necesarios para aquellos hogares que cumplan con las condiciones. Tenemos la capacidad de hacerlo por nuestra solidez económica y vamos a trabajar en esa línea. Muchas gracias. Bien, la meta que nos hemos puesto para fin de mes es llegar a 5 millones de hogares. Nos queda una semana, tenemos más o menos 3 millones y medio hasta la fecha. La meta es atender millón y medio de hogares en esta semana hasta fin de mes. Con ello tendríamos 5 millones. El cálculo que se ha establecido en función al universo de hogares que hay en el país es que deberíamos estar atendiendo a 6.700.000 hogares con este bono universal. Entonces, si hasta fines del mes de mayo cumplimos la meta, como esperamos y estamos haciendo el seguimiento para que así sea, y atendamos a 5 millones de hogares, es decir, un porcentaje importante, nos quedaría para el mes de junio 1.700.000 hogares. Algunos que ya están identificados, claramente en función de su ubicación rural y por eso están quedando para junio, por su dispersión, su lejanía para llegar con el bono. Pero también hay algunos hogares que faltan aún identificar y eso es lo que ha tomado este tiempo adicional. Pero sí, como dice la ministra, el objetivo es que el bono atienda a las familias y los hogares que lo necesitan y vamos a hacer todo el esfuerzo para que así sea. Y si se requiera, y si no son 6.700.000, si son 7 millones o 7 millones y medio de hogares, haremos el esfuerzo para dar los recursos adicionales necesarios para que este bono llegue a los hogares que realmente lo necesitan. Cuarta pregunta de Diario El Comercio. ¿Cuál es la estrategia en esta nueva etapa de cuarentena, aparentemente sectorizada? Si este ritmo de contagio no disminuye, ¿se aplicarán más martillazos? ¿Cómo piensa lograr, teniendo en cuenta el comportamiento y las necesidades de las personas, que se disminuya la velocidad de la transmisión? ¿Cuál es el plazo previsto por el gobierno para analizar esta nueva etapa y concluir que se necesita o no aplicar martillazos? Bien, mire, la estrategia ya está definida, está planteada y está en plena ejecución. Estamos nosotros convencidos que cumpliendo con todo lo que hemos explicado, inicialmente era una cuarentena de carácter general, donde cada quien tenía que cumplir con las responsabilidades que decimos y repetimos una y otra vez. Lavado de manos, mascarilla, distancia. Ahora estamos enfocando adicionalmente a ellos, que es de cumplimiento de todos los 32 millones de peruanos y peruanas, focalizando en los focos de contagio, mercados, bancos, paraderos y sistema urbano de transporte. Entonces estamos enfocando y con eso, y adicionalmente con una respuesta más amplia de la respuesta rápida, la primera respuesta que hace el sector, yendo domiciliariamente para atender los casos positivos, y con un médico inmediatamente tratar. En algunos casos incluso, estamos, como ustedes saben, existe profesionales valiosos, muy conocedores, con amplia experiencia del sector salud, pero que son población vulnerable por su edad o por alguna enfermedad que tiene. Entonces, hay personal valioso, médicos con mucha experiencia, que ahora están en su domicilio. El Ministerio de Salud también está pidiendo el compromiso e incorporación de esos profesionales para que hagan consulta a través del teléfono, y pueda hacer en función de esa consulta el diagnóstico y a través de Te Cuido, del sistema de Te Cuido, llegar con la receta correspondiente. Estamos haciendo todos los esfuerzos, y esos esfuerzos tenemos la seguridad que van a dar resultados que estamos esperando y que van a ser en beneficio de toda la población. Última pregunta de exitosa radio y televisión. Con la extensión de la cuarentena y el avance lento de la reactivación económica, muchos peruanos siguen sin poder pagar sus créditos y alquileres, a pesar de las medidas adoptadas por los bancos. ¿Qué mensaje tiene para ellos, en vista que en el Congreso existen proyectos de ley para suspender el pago de servicios, créditos e intereses? De otro lado, el Ministerio de Cultura no ha sido claro en explicar el caso Richard Swim y la posible relación que tiene con su entorno. ¿Usted lo conoce? ¿Usted está de acuerdo que el sector público pague 30 mil soles por una charla motivacional? Por cierto, ¿habrá alguna medida de austeridad en el sector público, como ha sucedido en lo privado, donde incluso hubo recortes de sueldo? Finalmente, ¿qué hay de cierto que usted y su familia tiene una tarjeta de alimentos por más de 83 mil soles al año? A ver, sobre la primera parte, son tres preguntas en realidad que realiza radio y televisión exitosa. Yo pediría al Premier que nos pueda hacer un comentario sobre la relación nuestra con el Congreso, más aún cuando estamos tan próximos a su presentación este jueves en el Congreso de la República y ahí cómo estamos haciendo esfuerzos de coordinación para que la relación entre el Poder Ejecutivo y Poder Legislativo sea la que el Perú espera en beneficio de todos los peruanos. Por favor, Premier. Gracias, Presidente. Como gobierno siempre hemos puesto énfasis en que tenemos que tener la mejor disposición para responder como Estado a estas contingencias que nos propone este virus. Y a efecto de ello, todas las instituciones, así como los ciudadanos, debemos sentirnos convocados. Obviamente, en este panorama no se puede comprender el distanciamiento y las contravenciones que puedan suscitarse entre uno que otro órgano constitucional. A efecto de ello, el día viernes hemos sido convocados a última hora por el Congreso de la República. Hemos reconocido su disposición porque en horas de la mañana fue propuesta un texto relacionado a temas penitenciarios y diez horas más adelante nos convocaron conjuntamente con el señor Ministro de Justicia. Esta fue una clara muestra que cuando hay disposición, hay articulación, no solamente fortalecemos instituciones, sino también damos un mensaje de una democracia consolidada a la ciudadanía. Efectivamente, hemos sido convocados por el Congreso de la República, tal cual lo dispone la Constitución del Estado para este próximo jueves a las diez de la mañana, donde estaremos el Pleno del Consejo de Ministros, para compartir a través del Congreso con el país en general lo que se viene trabajando e impulsando desde el Gobierno y sobre todo en los momentos presentes. ¿Qué nivel de respuesta estamos proponiendo? ¿Cuáles son las salidas? ¿Cuáles son los lineamientos de gestión? ¿Cuáles son las políticas públicas que venimos impulsando? Y en este proceso también se ha identificado que el Poder Legislativo, a instancia de sus 130 parlamentarios, tienen iniciativas, obviamente que muchas de ellas son coincidentes con las propuestas que el Poder Ejecutivo viene impulsando. A consecuencia de ello, ratificamos una vez más nuestra mejor disposición, de una mejor coordinación, porque obviamente estamos en la actitud de proponer al país una agenda común, una agenda que recoja de ambos poderes del Estado, no solamente disposición, sino también capacidad de respuesta. Son momentos críticos, es cierto, pero qué mejor capacidad de respuesta cuando encontramos distintos órganos que trabajan de manera consensuada y fortaleciendo a nuestro país a través de respuestas conjuntas. En este tema de materias específicas, cada sector está atendiendo, no solamente a congresistas, sino a comisiones. En lo posible, tratando de que las agendas sean coincidentes, dando opiniones especializadas, como corresponde, bastante céleres. Acá no se trata de protagonismo, si lo hace el Ejecutivo o lo hace el Legislativo. Se trata de que el país tenga a su disposición una mejor propuesta normativa que nos conduzca a zanjar en el plazo más corto este delicado contencioso al cual todos estamos sometidos. Ratificamos, señor Presidente, de que este próximo jueves estaremos en el Congreso, obviamente cumpliendo un deber constitucional, pero también ratificando nuestra mejor disposición democrática de fortalecer instituciones, pero sobre todo fortalecer democracia aún más, estando inmersos en este delicado contencioso que nos está proponiendo esta enfermedad. Bien, adicionalmente, Radio Exitosa tiene dos consultas adicionales. Una se refiere a un señor Richard Swing, a respecto, decirle que efectivamente, él, conozco como a muchas personas que participaron en la campaña electoral del proceso del 2016. Por ahí vi algunos comentarios sueltos diciendo que era alguien de Moquegua, que estaba cercano al presidente. Como muchas personas del entorno de la campaña electoral, él colaboraba y participaba de ella. Y de ahí seguramente esa relación ha permitido que también tenga una participación en algún nivel de gobierno. sin embargo, la ministra de Cultura informó que su contrato ha sido dejado sin efecto. Y claro, estoy de acuerdo en que en estas condiciones tenemos que ser lo más austeros posible. En general, en una situación como la que vivimos, tenemos que usar los recursos del Estado para lo que es importante y primordial, y que es combatir esta enfermedad y luego estos recursos también usarlos para este proceso de reactivación económica que genere puestos de trabajo para la mayoría de peruanos. Y en ese camino estamos. Sobre el tema de alimentación, también cada cierto tiempo se viene con este tipo de información. Yo pienso en algo distorsionada porque, como ustedes saben, yo soy un presidente que vive con su familia y está aquí en Palacio Gobierno. Hace varios presidentes que vivían en sus domicilios particulares y venían a trabajar. Yo vivo en Palacio Gobierno. Yo estoy aquí mañana, tarde y noche, trabajando en Palacio Gobierno. Y yo vivo del sueldo que recibo como presidente de la República. Y efectivamente, aquí hay dos, en Palacio hay dos comedores. Uno, cocina y comedor para todo el personal, el personal militar, policial, personal estable que está acá, que es atendido. Y hay un, obviamente, una cocina y comedor pequeña, familiar, para el presidente y su familia. Los gastos administrativos están a cargo de la administración. No hay un sol que nosotros veamos. Simplemente, como toda familia, a la hora de almorzar, vamos y nos presentan el almuerzo. Entonces, todo cumpliendo estrictamente los procedimientos administrativos. No hay absolutamente nada irregular. Muy por el contrario. Lo que siempre nosotros hemos visto y procurado, de que la alimentación al personal policial y de las fuerzas armadas que está acá, sea una alimentación adecuada, como debe darse al personal que trabaja. Así que, total transparencia, pueden hacer las verificaciones del caso. Solamente es las adquisiciones mínimas necesarias para una familia con los miembros que ustedes saben que la conforman a mi familia. Pero eso es un tema absolutamente anecdótico, que hay que responderlo por la transparencia que se requiere. Porque yo diría, mejor no respondo, pero dejaría la duda. Porque aquí el tema que estamos viendo es de mucha mayor importancia y complejidad. Así que, retornemos al objetivo de esta conferencia. Al objetivo de un compromiso compartido para vencer el coronavirus. De manifestar de que un virus no va a vencer a un país. Que un virus, por complejo que sea, no nos va a ganar. Y estamos aquí, con los ministros, pero principalmente con ustedes, con la población, para tomar las medidas juntos que hemos propuesto para salir vencedores en esta difícil batalla, pero que tenemos las herramientas y tenemos la convicción de ganarla. Y sigamos haciendo todos y cada uno los pasos y cumpliendo las especificaciones y recomendaciones que queremos que las tengamos presentes desde los niñitos, los adolescentes, los adultos y los adultos mayores, con mayor precaución. Como hemos dicho, esta es la mascarilla. Hay diferentes tipos de mascarilla. Hay de telas que son reusables, se pueden lavar. Hay más sofisticadas que usan los médicos, los que están tratando a los pacientes. Hay estas que son para uso común, para salir, y es la que usamos normalmente. Hay de diferente forma. Lo que interesa es que la mascarilla tiene que ser bien usada. La ponemos y tiene que cubrir nariz y boca. O sea, tiene que cubrir completamente. Y si salimos a hacer una compra, si salimos al banco, si salimos a la farmacia, o al mercado, o al paradero, que hemos visto que hay mucha gente contagiada, no es que me aburre y me la saque un ratito. O me lo pongo por ratos y me la quito. No, es uso permanente cuando estoy fuera del domicilio. Mantener la distancia social, no tocar a la gente. Por más cariñosos que seamos, tenemos que respetar la distancia, porque en el contacto físico, ahí está la transmisión del virus, de mano a mano o de la respiración propia cuando estamos muy cerca, la distancia mínima de un metro. Y siempre hay que ser cuidadosos. Si es metro y medio, mejor aún. Salgo de la casa, me lavo las manos con agua y jabón. Regreso a mi casa, antes de tocar nada en mi casa, directo al baño y me lavo con agua y jabón. Llegando, llegando. Voy a la cocina, agua y jabón. Un baldecito a la entrada, en el patio, agua y jabón. Me limpio y aseguro. Entonces, de esta forma, cuido mi integridad. Pero lo más importante, cuido a mi familia, que tanto quiero, respetando estas indicaciones que son tan fáciles de cumplir, pero tan efectivas para combatir el virus. Y si adicionalmente hacemos todo el esfuerzo que estamos planteando, tenemos la seguridad de que el virus va a ser eliminado, y vamos a recuperar esta tendencia y este rumbo que se ha hecho un paréntesis, pero que lo vamos a recuperar para lograr el progreso y desarrollo que nos merecemos todos los peruanos y por el cual vamos a seguir luchando con el esfuerzo que nos caracteriza. Muchas gracias. La invocación entonces por parte del presidente de la República a toda la población, señalando que un virus, por más complejo que sea, no puede vencer a un país, señalando entonces y apelando a la responsabilidad de toda la población. Adelante con la programación habitual de TV Perú.